¡Adelante! ¡Acaba con él, bruja y orticia! ¿Una bruja? No estoy entendiendo esta historia. Pero... ¿Cómo? No dejaré que te lleves a mi año. ¡Es muy fuerte! ¡Me va a vencer! ¿Te encuentras bien? ¡Ah! ¡Me da un trabajo al llegar hasta aquí, Lloyd Man! ¡Pero no me derrotarás tan fácilmente! No. Vine a salvarte, Princesa Anya.